Hoy se presentaron 109 cargos de crímenes de odio en contra del joven de 19 años acusado de abrir fuego en una sinagoga en San Diego, California, el 27 de abril. Sin embargo, John Ernest se declaró no culpable de los cargos estatales de asesinato e intento de asesinato. Su ataque dejó una mujer muerta y tres heridos, entre ellos una niña de 8 años de edad.